¿Qué tal a todos? Este es su canal Relatos de un Escritor por un idioma pulcro. ¡Comenzamos! En este es su canal tendremos las secciones de poesía, un invitado especial, la frase en el mural, breviario cultural, expresiones cotidianas, estereograma y por último el reto por un idioma pulcro. La obra del día de hoy se titula Un ángel sin alas. Érase una vez un ángel que bajó del cielo y se convirtió en un ser humano y todo lo que tocaba lo volvía mágico. Un día le conocí por cosas del destino y desde entonces me cuida, me protege y me orienta. A partir de todo lo anterior, la felicidad y la esperanza han llegado a mi vida. Olín Nijikát. Continuamos con la frase en el mural que nos dice Todo lo que realizamos en la vida en mucho tiempo se hace, pero si no cuidamos lo hecho, en poco tiempo se deshace. Olín Nijikát. En la sección de verbiero cultural, expresiones cotidianas, tenemos la siguiente. Feliz como una lombriz La expresión feliz como una lombriz significa sentirse muy alegre, dichoso y o lleno de felicidad. Estar feliz. Continuamos con la sección de estereograma y los créditos de la obra corresponden a Pinterest.com La siguiente imagen oculta en este cuadro es un animal, es un roedor del bosque, pero también se puede ver a menudo en parques de las ciudades. Le gusta comer nueces. Espero que con esta pista ya tengas una idea, pero intenta por favor ingresar para que puedas verla. Si no logras, ahorita te la vamos a a describir con el contorno de la misma figura. Entonces aquí vamos a proceder. Y más o menos así está la imagen, amigos. Vamos a cambiar el color, porque este color está un poco opaco. Aquí estoy, ya estoy dentro de la imagen. Y ya está. 2 3 4 5 20 15 17 18 17 18 ¡Gracias! Si la lograste ver, felicidades, y si no, el contorno dibujado es y corresponde a una ardilla, amigos. Te comento que traen sus manitas una avellana, y enfrente de este animalito hay algunas también en el suelo. Bueno, más o menos ese es el dibujo de la imagen. Si lograste ver las felicidades, pero voy a quitar las figuras, las líneas de este dibujo para que intente seguirla viendo, esperando que logres entrar. Entonces vamos a proceder a borrar. Y aquí tienes la imagen de nuevo, ya en su forma natural. Te la dejo nuevamente unos breves segundos. La siguiente sección es el reto de por un idioma pulcro. En videos anteriores, te he invitado a que hagas este reto y te sumes, si no lo has hecho, adelante. Y se trata de lo siguiente. Empezar el día con la convicción de no usar palabras inadecuadas y usar el idioma en todo su potencial para expresarnos. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto? Este es el correo en el cual nos puedes hacer llegar tus trabajos, tus obras, para que nos des el favor de publicarlos. No me queda más que agradecerte por tu amable atención y esperando que te haya gustado la emisión del día de hoy. Gracias, gracias, muchas gracias por tu atención. Hasta la siguiente, amigos.